Ay, sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Que a ninguna parte llegaremos, pues yo estoy obsesionado Ay, ¿qué vamos a hacer? Si a conocernos nos sentimos embrugados Y supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado Y tú y yo, le dejaremos ofendernos Y tú y yo, somos culpables de querernos Y tú y yo, podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Ay, sé que mucha gente está diciendo que este amor huele a pecado Que a ninguna parte llegaremos, pues yo estoy obsesionado Ay, ¿qué vamos a hacer? Si a conocernos nos sentimos embrugados Y supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado Y tú y yo, le dejaremos ofendernos Y tú y yo, somos culpables de querernos Y tú y yo, podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Y tú y yo, soy culpables de querernos Y tú y yo, somos culpables de querernos